FONOLIBRO PRESENTA EL SECRETO DEL ÉXITO por William Walker Atkinson EL SECRETO DEL ÉXITO Es con cierta duda que narramos este excelente audiolibro titulado EL SECRETO DEL ÉXITO. No porque no sintamos simpatía con la materia o porque no creamos que haya un secreto del éxito, sino porque se ha escrito tanto acerca del éxito que sería un verdadero disparate o redundar sobre expresiones que dudamos en colocarnos como maestros del éxito. Es tan fácil llenar páginas con buenos consejos. Es más fácil decir cosas que hacerlas. Es más fácil formular un código de preceptos que salir a la arena del esfuerzo activo y poner en práctica los mismos preceptos. Y tú podrías imaginar el por qué nosotros dudamos en asumir un rol que nos dejaría abiertos a la sospecha de ser uno de los maestros del arte del éxito. Haz lo que te digo y no lo que hago. Pero hay otro lado del asunto. Existe además del simple recital de buenas cualidades que nos conduce al éxito, una lista con la que todo niño en edad escolar y lector de revistas está familiarizado. Un algo más. Y ese algo más es una sugerencia al buscador del éxito, que tiene algo dentro de sí mismo y que si es expresado en actividad o en acción, será de gran valor para él. Un verdadero secreto del éxito en vez de un código de reglas. Por lo tanto, proponemos dedicar este audiolibro a desarrollar nuestra idea de ese algo que está dentro de nosotros y lo que hará para aquel que lo desarrolle y asimismo lo exprese en acción. Por lo tanto, no esperes encontrar en este audiolibro un compendio completo de reglas conducidas al éxito, aprobadas y formuladas por hombres exitosos de mundo que se familiarizaron con estas normas solamente después de haber logrado el éxito y que por consiguiente tuvieron el tiempo y la disposición de predicarlas a otros. Este no es un audiolibro de ese tipo. Es muy diferente. Esperemos que te guste y que te sirva en cualquier situación. Todas las personas luchan y buscan el éxito. La idea del éxito puede diferir entre unos y otros, pero todos coinciden en desear su logro. Logro. Esa es la palabra que encierra la esencia de aquello que llamamos éxito. Es la idea de llegar ahí. La idea de lograr, de alcanzar el objetivo deseado. Esa es la historia. Logro. 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 Gracias por ver el video